Vale, quiero decir, antes de nada, quiero hacer mención a otras cosas de Internet que no molan tanto, a otros blogs. Y lo primero que quiero hacer es una mención a los blogs que no molan. Porque, claro, aquí estamos todos gente cool, ¿no? Todos que tenéis un blog guay, de empresas que molan. Pero también hay pymes. Que alguien les ha dicho en un coach, un coach a lo mejor les ha dicho, tú necesitas un blog corporativo. Claro que si eres Coca-Cola, dices, pues ya lo tengo hace tiempo, no te preocupes. Pero si igual pones Pladur, tú dices, ¿seguro? ¿En Novoplast crees que necesitamos...? Que sí, hombre, ponéis un blog y ponéis ahí vuestras cosas. Y claro, vosotros no pensáis en esa gente porque todos aquí moláis. Entonces, claro, vuestras empresas siempre son aquí. Pues nosotros hacemos comunicación 360. Hacemos media engagement. Hacemos blogs con V. Vlogs. Lo petamos. Somos muy guays. Pero en Novoplast también tiene que tener un blog. Entonces, claro, la empresa de comunicación 360, pues en su blog va poniendo cada día, aquí, rodando un spot para Nivea. Y todos, joder, y la gente comentando, pues qué bien rodado, qué grabáis en cine, cómo es eso. Pero claro, Novoplast. Sale ya Antonio aquí montando una uralita aquí en la finca de ganado. Y la gente, qué bien montado ese... ¿Tú crees que eso...? ¿Dónde viene bien al becerro eso o va a pillar algo? Al día siguiente a lo mejor. Propiedades del Pladur. Beneficios del Pladur. Claro, eso, aguantar eso durante meses es titánico. O sea, los que tenéis un blog de humor, eso es fácil. Me es luceando. Porque eso no para. Pero, ojo, aguanta un año con el Pladur y la uralita. Esos son héroes. Un aplauso para las pymes que tienen blogs. Y luego, una cosa que ponéis mucho en los blogs que a mí me da mucha rabia. Los CAPTCHAs. ¿Sabéis? Cuando tú quieres comentar algo, cuando tú te metes a un blog y quieres comentar una entrada, ponen el CAPTCHA, que es la cosa esta que es como unas letras que tú tienes que poner lo que significan para que te identifiques como persona y no como robot. ¿Sabéis, no? Para evitar el spam y tal, para que piensen que no eres un robot que viene aquí a hacer el mal. Y tú dices, joder, pero ¿por qué? Pero si soy una persona muy decente, me creé, tengo estudios, ¿por qué piensas que soy un robot? Pero bueno, da igual. Tú quieres comentar y decir, me gusta mucho el Pladur. Bien puesto, Antonio. Y ahí te ponen un CAPTCHA. Que claro, al principio eran fáciles. Al principio eran como dos palabras. Entonces, si las sabes leer, ponen como manuscritas. Pero claro, eso está alcanzando. Como los robots, los cabrones, aumentan su capacidad. Cada vez lo joden más. Y claro, al principio era, identifica todas las palabras, pero ahora ya es. Vamos a ver, ¿quieres comentar? Haz una suma de 8 más 3. Una división con decimales. Identifica estas palabras. Pon una runa élfica, tres notas musicales. Dices, pues ya no quiero comentar, ya que le den por culo al Pladur. O sea, no... Si tengo que escribir un soneto aquí para que penséis que soy persona. Las cookies, que las ponéis en todos los blogs. ¿Se puede, por favor, firmar algo que sea, acepto todas? De verdad, o sea, no... Enviar un documento sellado y... Luego, en los pop-ups... ¿Sabéis, no? Los pop-ups. Lo que salta sigue, que te metes al blog y salta el anuncio. Bravo por la publicidad. Pero, la X de cerrarlo. ¿La podéis hacer un poco más grande? Un poco. Si yo incluso, a lo mejor ya me he leído el spot y hasta voy a contratar el servicio. Pero es que no doy para cerrarlo. O sea, no... Es microscópica. El ratón a veces te llega a decir, si es que no puedo cerrarla, necesito que venga mi hijo. No soy tan pequeño. De verdad que quiero, pero no. Y otra cosa más de publicidad, que me encanta, es que me fijo mucho. Los que ponen también, en el blog o donde sea, que ponen en un lateral el banner y sale como un famoso hablando, pero sin sonido. Kiko, a lo mejor. Kiko, el del Atlético. ¿Sabéis, no? Y que como, para no ser invasivo y no decirte, Kiko, que tengo un producto muy bueno. ¿Cómo habla Kiko? No, sale así como haciendo, como tocando así en el cristal. Kiko, eh, usuario del blog. Y tú, claro, te entra un agobio, que tú quieres leerte el artículo, pero está ahí Kiko, eh, eh. Y dice, Kiko, espérate cuando termine, de verdad, cuando me lea la entrada te doy voz. Pero es que, al final ya dice, bueno, pues cuéntame lo que quieras, ya no me leo nada. Y Kiko, joder, qué malo estaba pasando. Luego, quiero decir también, un par de premios alternativos que daría yo. Ya aparte de las cosas mal, ya voy a cosas bien. Premios alternativos. Daría a Google. Bueno, a Google por muchas cosas, pero a Google en concreto. Por página más visitada, cuando estás viendo porno y entra alguien en la habitación. ¿Sabéis, no? Que le das inicio, inicio. ¿Qué estás buscando? Nada. Estoy mirando el Doodle. Qué muy gracioso. Luego daría también el premio al más cansino. Bueno, ahí hay muchos, pero se lo daría a Jimmy Wales, el de Wikipedia. ¿Habéis visto? Que entras a mirar cualquier cosa. Quiero saber algo sobre los... Los teutones. ¿Qué aparece Jimmy Wales? Dame un penique, señor. Señor. Dame dinero. Le falta salir él ya. Sí, por favor, dame dinero, por favor, señor. Pero Jimmy, si lo hacemos todos, ¿a quién tienes que pagar, cabrón? A los de mantenimiento de allí, de Wikipedia. Pero si esto luego los editores soy yo, tú... ¿En qué te gastas el dinero, Jimmy? No sé, de verdad. Luego, también daría premio al último superviviente. Al chat de Terra. Un aplauso para esa gente, de verdad. O sea... Porque me he metido esta tarde, de verdad. Y no sé si hay alguien de aquí de Terra, pero... Me he metido esta tarde. Y digo, ¿seguirá el chat de Terra ahí aguantando el tirón? Ahí está. Te metes ahí, ahí está. De 25 a 30. Mayores. De bares. Y ahí está. Aguantan para toda la eternidad. Ellos están diciendo, ya. Sí, vosotros iros ahí a Twitter y a eso. Pero ya volveréis, ya volveréis. Cuando llegue el holocausto nuclear de las redes sociales, aquí estaremos en el chat de Terra esperando. Y entonces nos dejaremos entrar. Y ahí están. Te metes ahí y ahí están. Hay gente ahí, como los caminantes blancos de Invernalia. Quiero hablar con gente. Y luego, daría también un último premio. El premio al mayor movimiento de cash, de cash flow en Europa, a los que han puesto la compra en un clic de Amazon. Eso es el demonio, de verdad. Eso... Claro, porque tú igual ves ahí, no sé, un humidificador de aire. Y dices, bueno, no lo quiero mucho, pero voy a darle a meter al carrito, por si acaso. Le das y ya está en tu casa. Le das y dices, ya está en el camión entrando. Y hay una más allá, que es Alibaba. Que salió a Boles hace poco, lo habréis visto, que es Alibaba. Lo habéis visto, que es... creo que es China o algo así. Que es lo mismo, solo que puedes comprar un autobús. De verdad, lo he visto, os lo juro, ¿eh? Aquí, una piscina entera. Vale, pues ya están llegando unos operarios, te caban allí. Vale, y para acabar, quiero agradecer a todos los que hacéis blogs porque sois la plataforma en la que se sustentan los haters. Los haters, la gente que va a dar por culo. O sea, la gente que se mete a internet a insultar. Los haters, ese fenómeno que a mí me dan la vida. Entonces, quiero leeros para que veáis. Yo tenía... bueno, hace tiempo que no lo actualizo, pero yo tenía un blog. Y entonces, me he sacado aquí comentarios que me hacían en mi blog. Para que veáis si esta gente no merece la pena que hagáis blogs siempre. Me dicen aquí. Esto es mi blog, ¿eh? Broncano. Antes me hacías gracia. Ahora te odio con toda mi alma. Joder, qué bipolaridad. Hombre, en todo caso, ahora ya menos. No, no, ahora te odio, te quiero matar. Y yo igual había escrito algo de humor que ni siquiera era ofensivo. David Broncano, lo mejor que se puede decir de ti es que tu apellido rima con Ano. Bueno, pues nada. Os lo prometo que son reales, ¿eh? Todos los días me acuesto pronto y grabo tu programa. Esto es una vez que yo hacía un late night. Todos los días me acuesto pronto porque voy a trabajar y grabo tu programa. Luego lo veo por la mañana y me jodes el día entero. Como que, ¿qué ganas, no? Broncano. No me gusta decir insultos, pero eres un subnormal malparido, hijo de mil putas, por meterte con One Direction. Ojo, espera, espera. Ellos no se lo merecen. Pero tú sí te mereces que te pille un camión con todos los de One Direction dentro y luego te orinen encima. Ojo, viva One Direction, los mejores. Un besito, David. ¿En qué quedamos? Lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga. Bueno, pues gracias. Ojalá conozcas todas las grandezas que el Señor Jesucristo ha hecho por vos y por tu familia. Me alegra que me lean también al otro lado del charco. Cuando encuentres a Dios vas a cambiar. Ojo, la tentación de Satán siempre es peligrosa y, obvio, ya hizo mella en ti. Pero Jesús te hará cambiar. Ya vas a ver. Un fuerte abrazo. Y ojo a las dos últimas. Os prometo reales. Es que, ojo, ¿eh? Tengo amigos sicarios en España. Te van a buscar. Punto. Estás notificado. En plan, cuando venga el sicario con la navajilla y diga, ah, eres tú el que me va a matar. Vale, pues oye, ya me habían avisado. Gracias. Y la última. Broncano, HDP. Que con lo que me dice después, intentar buscar un eufemismo para hijo de puta, no lo entiendo. Pero bueno. Broncano, HDP. Puedes estar contento. Has conseguido el odio de miles de millones de personas, hombre. Hilder, Pol Pot, Mourinho y yo. Estamos ahí todos. En fin, muchas gracias por mantener los applause. Porque son el sustento para esta gente. Muchas gracias. Gracias, chicos. Frank. Gracias.